Bienvenidas de regreso. Bueno, disculpen chicas, es que esta tecnología me va a matar. Y disculpas, ando buscando una flor, pero se me hace que la vamos a realizar de nuevo. Guadalupe, hola. Guadalupe, bienvenidas de nuevo, ya de regreso. Así vamos a andar, ya para acá las voy a marear. Bueno, para las que no me conocen, mi nombre es Elisetti. Bienvenidas al grupo al maratón de anime. Hola mis, ni modo, vamos a andar brincando chicas. Sueli, ok. Bueno, ayúdenme a difundir, recuerden, dinámica. Veinte ojitos toman captura con la palabra re. Ok, aquí está chicas. Oyeron? Esa es la palabra secreta que van a escribir. Julia, bienvenido a Sueli Ale. Ok, vamos a hacer nuestra puntera anime de re cero. Ya enrollamos nuestro cuerpo. Ya tenemos enrolladas nuestras piezas que son nuestras piernitas, lo que son nuestros bracitos. Sí, ya regresamos. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? Otra vez, sí, hola, otra vez. Mil disculpas chicas, las traigo para allá, para acá. Bueno, me voy a traer una esfera pequeña. La vamos a partir a la mitad para cortar lo que va a ser los zapatos de nuestro anime. Sí, otra vez aquí, aquí andamos. Gracias, chicas. Nada más ayúdenme a difundir, es que no le miro la raya muy bien. Y en la otra me fui derechueca. Y no quiero que me quede un pie alto y otro más bajo. Ya tengo dos así. Retiro mis dos medias. Sueli, perfecto, se escucha y se ve muy bien. No se escucha muy de eso, dígame. Vamos a recortar en diagonal. En diagonal, un poquito, para que, casi nada. En diagonal. Nos debe de quedar, este pico va a ir hacia el frente y esto ancho va a ir hacia atrás, pero vamos a presionar. ¿Ok? Lo mismo voy a hacer del otro lado. Bienvenidas todos, eh. Bienvenidas, chicas. Mil disculpas que las traigo para allá. Perdón la demora. La verdad que no podía entrar. Este, me fui a la página, al grupo mío. Ahí empezamos. Ya regresamos aquí. Ahorita que me, es que, me llegan muchas notificaciones. Ya no puedo ver las que están más abajo rezagadas. No sé por qué. Bueno, somos 15. Acuérdense, faltan 5 para las 20. Toman su captura. Con la primera palabra que es, voy a presionar, para que, para no retirarle, yo presiono, chicas. Esto va a ser mi punta. Por lo regular lo hacemos así, pero esta vez, como tiene que ser puntiagudo de arriba, del frente, lo vamos a hacer así. Sí, voy a presionar. Quien quiera quitar, o quien quiera rebajar así, adelante, eh. Yo nada más hice mis cortes diagonales y yo estoy presionando para montar lo que va a ser mi pie. Y ándele, de la emoción se me olvidó meterle, meterle el palo. Tienen que meterle su palillo, chicas. Yo no le metí el palo. No, me emocioné mucho yo. Pero bueno, ya, ya se lo acomodé aquí. Dice, buenos días, Rosabel, bienvenida. Desde Perú, gracias por estar aquí. Y, Ivón, buenos días, buenas tardes. Ay, no me digan tardes porque yo quería entrar temprano por mi nena. Voy a cortar. Este, van a enrollar sus piernitas, chicas, de los nervios. Enrollé sin palillo. Al enrollar sus piernitas, bueno, ya todas ya sabemos, pero a veces, habemos nuevas que vamos aprendiendo y no sabemos, ¿verdad? Vas a traerte tu palillo y le vas a dejar medio centímetro, ¿ok? Vas a cortar tu palillo con la puntita que te quede hacia acá afuera, medio centímetro nada más. Y vamos a enrollar. Pero que tu palillo no te quede muy acá arriba de lo que va a ser la pierna. Vamos a hacer, acá tengo una. Aquí tengo uno, un retacito. No pasa nada. Voy a cortar un pedazo de palillo. Julia Ramos, bienvenida. Voy a pegar. Este es mi palillo, supongamos. Voy a dejar nada más medio centímetro hacia afuera. No voy a permitir que llegue hasta acá arriba porque hago corte para pegar y enrollamos. ¿Por qué? Para que tenga más firmeza, chicas. Va a llevar botas. A mí me va a costar un poco de trabajo porque se me va a andar ahí aguagando, pero ya ni modo. De la emoción. Así es como van a enrollar ustedes sus piernas. Medio centímetro me van a dejar nada más. No pueden dejarle más porque si no va a salir el palo más del zapatito. Ya llegué nuevamente. Sí, todos llegaron con bien. Hola, Miss Débora, de regreso. Todos llegaron con bien. ¿Llegó mareado? Bueno, disculpen, ¿eh? Fue un viaje flash. Lo bueno que pude entrar. Voy a traerme... Acá quedó el palillo. Vamos a cortar otro pedazo de palito. No, pero es que lo corté muy leve. Ya me entretuve. Bueno, chicas, ya saben. Veinte y faltan tres para las veinte. Toman su captura con la palabra secreta que es re. Vamos a hacer una puntera anime, chicas. Yo me pongo nerviosa. Esto de las transmisiones me pone nerviosa, pero cuando voy de invitada. Me da miedo cajetearla. Bueno, ya le puse mis palitos. Ahora voy a pincharle para colocar. Recuerden que lo más pequeño va a ir al frente. Isabel, buen día. Isabel, bienvenida, hermosa. Gracias por estar aquí. Si nos ayudan a compartir las que van llegando, se los voy a agradecer. Bueno, vamos a empezar a pegar lo que van a hacer nuestras piernas. Voy a colocar una. Espero les guste el proyecto. Ya pegué una pierna. Ay, recuerden que deben de pegarlas encontradas así, ¿eh? Dice poco tráfico en el canal. Ok, ok, ok. Lo bueno es que había poco tráfico. Yo dije, donde no puede entrar, me van a ahorcar aquí las chicas. Van a decir, bueno, así vamos a estar para allí y para acá. No, esto es mucha tecnología para mí, niñas. Demasiada, de verdad, demasiada. Vienen. Ya mandé la imagen, pero voy a checar. Estas van a ser las gotitas. Y ahí va a venir dibujado un pequeño triángulo. Van a doblar su pieza de foamy. Nada más va a ir dibujado como un pequeño triángulo. No sé si la puse. Si no, la voy a tener que volver a reenviar ese. Ese molde. Es una cosita nada que van a hacer. Dice un pequeño triangulito. Lo mismo. Voy a doblar mi otra pieza de foamy. Y le voy a hacer un pequeño triángulo. ¿Ok? Las risas. Porque vamos a pegar. Vamos a marcar a donde nos llegue un centímetro y medio. Voy a marcar porque hasta ahí me sobra hacia abajo, chicas. Mejor prefiero que me sobre a que me haga falta. Voy a hacer una seña en mis dos pies. Yo estoy marcando que ahí me marca 1.5. Me voy a traer mi otra pierna. Mayra, gracias Mayra. Muchísimas gracias. ¿Cuántas vamos? 17, chicas. Súbanle. Para su primera captura. Es a los 20, a los 30. Y sigamos a los 40, chicas. Listo. Ya hice mis marcas. Yo, la muestra que hice, no le puse... Voy a prender acá mi planchita. Voy a desconectar tantito la tablet. De la imagen. Ahorita se las muestro. Estoy llevando a calentar mi planchita. Mientras, vamos a ponerle una tirita. Lleva un 10. Dice Adriana. Llegando tarde. No llegas a buena hora. Mira, ya pusieron la palabra red, chicas. Primera palabra. Tomen captura. Tomen su captura, nenas. No vean ni pongan la palabra red. Ustedes no pregunten. Dice red. Trin, buenos días. Trin, leo. Pongan su palabra red, chicas. Ya está apareciendo ahí, 24. Recuerden que a las 20 vistas, primera captura. Que diga la palabra vivo su distribuidor de contenido. Ya saben. Deben de tener distribuidor de contenido, palabra vivo, más su comentario. Ya se sabe la dinámica, hermosa. Muy bien. Van a cortar ustedes una tirita en curveadita, en onditas. Si no tienen tijeras ondeadas, pues las ondeamos, chicas. Se cayó mi deseo. Vas a agarrar tu foamy y vas a empezar a hacer tus onditas. Ok. Voy a empezar a ondear, ondear, ondear. Espérenme, ahorita les muestro. Si no tienen tijeras de onditas, ustedes pueden hacer sus onditas. Ok. Esa medida nos va a venir ahí en el, en el, en la hoja de moldes. Donde marqué mi 1.5. Ahí voy a empezar a pegar lo que va a ser, porque es como un holand que lleva la bota. Y ya. Oh, mis perritos ya van a empezar a gritar. Ahí, puse yo, fijo algo la mis. Ahí está fijado. Recuerden que estamos en un maratón de anime, chicas. Espero no demorarme. Tengo que ir por mi cría. Así van a hacer primero, antes de pegar la botita. Porque lleva como una calcetita de onditas. Lo mismo vas a hacer con la otra piernita. Donde marcaste 1.5, a esa altura vas a llevar tu silicón. Y vas a pegar tu media. Ok. Según tu calcetita. Hasta ahí estamos bien, niñas. Espero les encante. ¿Alguien conoce al anime? ¿Sí o no? Creo que del otro lado ya lo mostré. Ahorita las muestro. Voy a llevar a calor mi pieza. Elizabeth, gracias Elizabeth. Imelda, buenas tardes. Bienvenida, hermosa, desde Argentina. Saludos. Ya no alcanzé a leer porque tengo una burbuja. Ahí de un chat. Estoy llevando a calor. Y voy a centrar mi pico. Voy a centrar mi pico enfrente. Vamos a jalar. Y vamos a jalar así. Ok, niñas. Para que nos quede marcada nuestra botita. Milagros. Buenas tardes, milagros. Bienvenida. Ya vamos a llegar a la segunda captura. Segunda captura, chicas. La palabra cero, con zeta. Cero. Segunda captura, chicas. Cero. Ustedes tomen su captura. Recuerden que debe tener distribuidor de contenido. Distribuidor de contenido. Tu nombre. O sea, tu comentario. Permítame, chicas. Aguánteme tantito. Tantitito. Ya pasaron. Ya pasaron. Ya pasaron. ¿Cuándo? Este, la semana pasada. Sí, sí. Gracias. Gracias. ¿Cuánto está en el cero? El de allá. Ajá. No tengo idea, la verdad. Sí, ya sé. Perdón, chicas. Mil disculpas. Es que andan abatizando aquí, pero ya pasaron. Ya pasaron. ¿Ya cuántos vamos a segunda captura? Oye, chicas. Andan bien rápido. Ya me ganaron. Estoy sellando lo que es el pie. Cero. Muy bien, chicas. Estamos veintinueve. Recuerden que a los treinta, palabra cero. Ya, si llegamos a la cuarenta, vamos a poner la palabra anime, chicas. Ok. Cuarenta anime. Estoy aquí fijando y voy a retirar. Es que me comió... Me comió aquí el unicel. Así es como nos debe de quedar nuestra botita. Tenemos que irnos a eso porque sí lleva muchos detalles. Aquella que es bien rápida, que se le ocurre hacer con muchos detalles. Antes de seguirle, de una vez le voy a pintar para que se me vaya secando. Ay, la pintura. Dios santo. Aquí está. Dice, estamos en la rueda de la fortuna. Sí, ¿verdad? Subimos y bajamos. Treinta, chicas. La palabra cero. Cero, chicas. Cero. Vamos a pintarle. Voy a hacer mi botita y voy a hacerle un diseño. Lleva como una B. Así. Voy. No está muy bien. Espérenme ahí te rasleo. Le van a hacer así a su botita. Sí, de veinte a veintinueve visores la palabra red. Perfecto. Gracias, mina. Ahí le está diciendo su compañerita. Llevamos una. Voy a retirar mi pintura para no se humere que tenga. La llevo al agua porque esta luego se hace feísima. Ya me manché, pero ni modo. Voy a llevar a calor mi siguiente pieza. Recuerden que deben de poner primero esta tira. Treinta y uno. Chicas, la palabra cero. La palabra cero, la segunda captura, debe de tener distribuidor de contenido, la palabra vivo, más un comentario, chicas. Que el comentario debe de ser la palabra mágica. Lleve a calor y estoy respirando para hacer mi botita. Dice Gisela, hola, ¿dónde mandamos las capturas? Además, ahorita que nos dé la información, mis Gisela, no sé, la misma dinámica, creo que a mis Gisela. Con mis Gisela, chicas. Ya mis Gisela ya tiene ya los moldes. Con ella. Ella lleva control de aquí, de este maratón, chicas. Nada más uno realiza los proyectos y acá. Aquí se entienden con mis Gisela. Cero, muy bien. Vamos bien, chicas. Me tengo que apurar ahora sí. Me tengo que apurar porque tengo que ir por mi nena. Ahora sí, parí cuates para entrar. ¿Qué dijeron? ¿Qué pasó de la clase? Siempre me cuesta trabajo para entrar, donde me toca estar de invitada. ¿Ya? ¿Ya tanto tiempo? ¿Y no? ¿No? ¿Más no? ¿No doy una? Ahorita les muestro la imagen. Nada más quería dejar montado aquí. Voy a hacer un ladito. Es que yo pongo todo mi sobrante, lo pongo de este lado. Lo que me va sobrando. Mi abrilla. ¿M? Por aquí me quedó un pedacito de foamy, no sé de qué sea, pero ya lo voy a ocupar. Si me es una pieza faltante, pues la vuelvo a hacer. Me andaba manchando. Ay, recuerden cortarle bien. Vamos a hacer a re cero. Ahorita se las muestro. No traigo el proyecto. De verdad, siempre, de verdad. Lo estaba haciendo, pero miren. Adiós, ahí quedó. No es lo mío. No es lo mío. Siempre me toca aquí. Realizarlo con ustedes, hermosas. De modo. Les toca la tortura. La tortura de mucho tiempo. Esperemos que no. No me demore. Del tiempo que siempre suelo demorarme. Estoy retirando el excedente y ya manché. Ah, qué burla. Se me olvidó que la había pintado. Si no la volvemos a termoformar, no pasa nada. Estoy quitando mi merequetenga que hice ahorita. Hice una fiesta. No las invité, chicas. Disculpen por no invitarla a esta fiesta de desastre que hice. Así como Belinda es la patrona de México y la patrona de reto. Sí, ándele. Así, merito. Es que ella sabe, ella lleva el control, sabe quién es. Ya, uno nada más aquí. Ya, ya quité mi desastre. Déjeme aplicarle de una vez. A la otra, la pintura. Vamos a delinearle para que se vaya secando. Ahora sí me traigo una máquina que hace ruido. Que digo, no, siempre, nunca se me secan los ojos. Será porque le aplico mucha pintura. Ahorita les muestro. No se me vayan a ir, chicas. Estamos en 30. Uy, gracias, gracias. Esas 30 vistas. Chicas, ¿cuántas compartidas vamos? Ayúdanos a compartir, chicas. Para que más chicas se unan al martón. Ya las tengo así. Las voy a bajar. Les voy a mostrar. Déjenme desconectar acá. Nos vamos con la perforada de... Uy. Es este. Ella se llama Cero. Viene en pelo rosa, en pelo azul. Pero ahorita lo estamos haciendo en blanco. Espero les guste. Es unánime. Voy a traerme mi carita. Vamos a marcarle... Vamos a ubicar nuestro punto de partida, que es el centro. Yo para más rápido marco hacia la derecha a la mitad. Marco hacia la izquierda. De donde está mi línea de fábrica, voy a marcar un centímetro. Un centímetro. Otra vez que lo hice para mí. 159. A ver si podemos llegar a más de 300. Es la naricita. Aquí es el centro. Marcamos una línea al lado derecho, al izquierdo, para no hacernos bola. Ahora, ubicamos a un lateral nuestra línea de fábrica y marcamos hacia adentro un centímetro. Marcamos un centímetro hacia el frente. Y ubicamos nuestra línea un centímetro hacia adentro. Vamos a unir nuestra línea. Vamos a hacer una media luna. Listo. Ubicamos media luna. Vamos a quitar esto. Vamos a retirarlo en diagonal. Con cuidado. Espero les guste, chicas, el anime. Dije, hay que sacar algo diferente. Puro repetitivo. Puro repetitivo. Dice, ella se llama Emilia Chan. Emilia Chan, pues ahí me salía que se llamaba Re Cero. Pero bueno, si se llama Emilia Chan, Emilia. Pensé que Emilia Chan era la dueña creadora, o sea, la que editó esa imagen. Por eso no le puse Emilia Chan. Sí me salía así, en todas. Gracias por la información. Ya veo, dice que se llama Emilia Chan. A mí me encantan los animes, pero no me pregunten de nombres. Voy a limar, ¿sí? Para quitar todo eso poroso que nos queda. Tápense los oídos porque sí molesta. Listo. Ya bajé. Yo nada más presiono de los costados, chicas. Yo no corto. Yo nada más presiono de mis costaditos. Es unánime. Acá abajo vamos a ubicar el centro. Vamos con el siguiente corte. Vamos a ubicar el centro de donde va a estar nuestra naricita. Es acá. Perdón. Ahí es. Es este. Vamos a marcar hacia cada lado un centímetro y un centímetro. Y vamos a cortar de donde termina. Acá. Ok. En diagonal. Vamos, chicas, a compartir para que se unan más personas a los 40 pisores. Sí. Vamos. Sí se puede. Luzeli. Oli. Bienvenida, Luzeli. Recuerden que abajo donde va nuestro cuello vamos a hacer una línea y vamos a medir un centímetro por ambos lados. Lado izquierdo, lado derecho. Donde termina vamos a cortar en diagonal encontrándonos con esta parte. Ok. Voy a cortar de aquí hacia abajo diagonal. Con cuidado. Es una cosita nada. Le voy del otro lado. Ay, no marqué mi centímetro bien. Ahí está. Para que me quede así en B. Dice, hola hermosa, Luzeli. Ayudo a compartir, pero estoy, trabajo y no me puedo. Sí, no te preocupes, Lupita Yesilu. Gracias por estar aquí, hermosa. Ya vi, tú haces por montón los proyectos. Ya vi que hiciste una manada. Vamos a quitar las impurezas de ambos lados para que nos quede en B. Voy a limar donde marqué con pluma para que no me quede marcado con mi color piel. Ok, chicas, porque luego es medio escandaloso. Se traspasa. Dice, vamos, chicas, vamos. Estoy limando nada más donde estoy quitando mi excedente. Estoy borrando mis líneas que hice con el lapicero para que no me salgan marcados. Donde hicimos nuestros cortes tenemos que limar para que no nos quede puntiagudo. Yo retiro todo mi polvo con una toallita húmeda. Déjeme limpiarme porque luego me agarro la cara. Listo. Te vas a traer donde vas a termoformar y vamos a termoformar en color blanco porque es la cabecita. Te vas a traer tu foamy color blanco. No sé dónde es la otra tijera verde. Ya la encontré, que es con la que me hallo. Gracias, gracias, Andy Mejía. Bienvenido, Andy. Andy, Andy. Gracias por estar aquí. Vamos a llevar a calor nuestra pieza color blanco. Recuerden, la misma dinámica de ayer. Veinte vistas, treinta vistas. Y vámonos con las cuarenta. Palabra anime a las cuarenta, ¿eh? Lleve a calor. Ándale, pero no le eché este pegamento, no importa. Llevamos a calor. Y estamos aquí restirando para hacer el cabello. Silvia, buenas tardes. Bienvenida, hermosa. Sí, Andy, dinámica. La misma de ayer. Veinte, primera palabra re. Treinta. La palabra cero. Y a los cuarenta, la palabra anime. ¿Verdad, chicas? Tener insignia de distribuidor de contenido. Veinte a veintinueve visores. Captura con la palabra mágica. Red treinta. A los visores. Captura la palabra mágica. Ser muy bien. Muchas gracias por el apoyo. Ahí están. Ahí está la dinámica. Muchas gracias. Por el apoyo, chicas. Yo me ando apurando aquí. Ya de tanto apoyo, ya se me está antojando un pollo. Voy a retirar hacia un lado y le vamos a cortar más porque le bajé demasiado. Wow, estamos veintinueve. Vamos, chicas. Chicos y chicas. Chicas y chicos. Aquí. Estamos haciendo nuestro anime. Vamos a pegarlo. No le voy a meter silicona porque me come. Me come este, este pegamento. No, miren, cómo sale. Me gusta el otro, el de colores. Así desde que lo compré, así me salió. Ni me fijé que estaba abierto. Me lo vendieron usado, creo yo. Y yo ni en cuenta. Hubieran visto cómo me quedaron los dedos en la mañana que quise armar la muñequita. Me comió el tiempo. Me tocó junta para lo del día de los niños. Dice... Voy a quitar esta burbuja que me estorba. Uy, perdón si le saqué los ojos. Sí, rostizaba. Ay, no, ya siento caliente en la pancita. Dice, uy, ya me lo perdí. ¿De qué te perdiste, Lupita? ¿De qué te perdiste? No te has perdido nada, hermosa. Vamos, vamos a pegarle la media perla. Pueden usar media perla, pueden usar perlas, pueden usar de estos, pero yo quiero una media perla. Ay, ahorita que estoy viendo esos ojos, debo los moldes, ¿verdad? Debo unos moldes del búho. Ay, chicos. Se me olvidó, se me olvidó subirlas. Ya me voy a traer mi perlita. Ay, mejor aquí, si no, me voy a quemar la mano. Andy, estamos realizando a Emilia. Me dijeron que se llama Emilia. Ahí la encontré como re cero. Ahorita la muestro, Andy. Ya me dijeron aquí las chicas que se llama Emilia. Y yo creí que Emilia era la dueña de ahí, de la que subió la imagen. Ya uno ya no sabe con eso de que ya ves algo y nombres. Los créditos. Los créditos ante todo. Déjenme, se me fueron comentarios. A mí no me salen las caritas con perlitas. Me quedan narices. Ah, es que hay de varios tamaños, hermosa. Hay varios tamaños. Mira. De muchísimos tamaños. Pero para que no te queden narizonas, te recomiendo estas. Con esa no hay pierde. Con esa. O igual, termoformas un círculo pequeñito. Y listo. No pasó nada. Voy a llevar a calor, color piel. Porque ya me lo tardé ahí peleando con las perlitas. Dice Lorena. Hola. Bienvenida, Lorena. Dice. Hice mariachi. Hice mariachi. Es que tengo una burbuja. Ya están ahí publicando la dinámica para las que van llegando. Para que no se la pierdan. Y ya se me andaba quemando aquí el color piel de andar ahí viendo chisme. Vamos a respirar. Vamos a respirar. Vamos a jalar. Bien. Yo siempre presiono aquí para que se marque lo que es la mejilla, seguro. Saludos a la secret... ¿Quién es la secretaria, Andy? Presiéntemela. A ver. ¿Quién es la secretaria? ¿Lorena es la secretaria? ¿O quién es la secretaria? O a Lupita Yesilu le estás diciendo la secretaria. Porque él ya te dice el conce. Vamos a retirar el excedente. Sabes que mi vestido, mi cúter, no tiene mucho filo. No, ya le empecé con la tijera. Vámonos con la tijera. ¿Qué le vamos a andar metiendo? Su hija. Ah, no anda. Anda en la escuela, la niña. Mi niña, anda en la escuela. La otra es mi sobrinita. La que vieron es mi sobrinita. Es una pequeñita. Es mi sobrinita. Ella es mi sobrinita. Es la más tremenda, esa niña. Pero conmigo se controla. Le voy a saber. A todos le hace mal, da menos a mí. ¿Por qué será? Porque será donde pensé que yo soy la mala. Pero no. Es muy tierna. Lorena, tú eres la secre. Ah, no, no eres la secre, Lore. Ah, pero dijo Andy que mi hija. Es que di una clase y se asomó. No sé si sería cuando se asomó mi niña. O la otra vez que se asomó la otra. ¿Quién sabe? Pero bueno. En una de las clases. Son, son, una sí es mi niña y la otra es mi sobrina. Casi estoy llena de niños. De niños. De niños de todos tamaños. Ya, ya se dio cuenta Andy. Que tengo niños de todos, sobrinos de todos tamaños. Y no hombre. Con mucho respeto. Vamos a, antes de termoformarle, vamos a darle color a nuestra carita. Ya me estoy tardando, creo. Me tengo que apurar por mi pegucha. Vamos a darle color a todo el contorno, ¿ok? Le voy a poner bien fuerte para que ustedes vean. Ya acá yo le bajo después con una, con una toallita. Lo exagerado. Estoy, ¿vieron? Vamos a hacerle como una rayita así. Y nos vamos para acá los chapetes. Yo no me pinto, pero. Para eso sí, ya me fui a comprar mi rubor y todo. Todo, todo morocho. Déjeme. ¿Dónde dejé la toalla? Por acá. ¿Qué dicen? Gisela, todos los niños. Sí, son, pero ay, no te ríes. En vez de que te enojes, la verdad. Si estás amargada. Porque luego yo estoy amargada de repente. Este, ellos, no hombre. Ellos me hacen reír. Llevan unos orjitos. Sí, Andy. Tu idea buena. Ya ni me recuerdas. Acabo de ver aquí el molde. No lo he pasado. Ya, ahorita que lo oí, dije, ay, el molde. Ahí van los ojitos. Vamos a marcar los ojitos. Andaba mirando a ver si no me... Voy a marcar mi ojito para... Irlo pintando. Porque luego mi desastre. Ay, yo por aquí tenía un de ese... Que es para foamy con un palo de alambre. No sé ni a dónde lo puse. Aquí está. Yo dije aquí tenía... A ver. Se me quedó friseado los comentarios. Ya. Dice Mina. Hay días que amanecemos con las hormonas muy alteradas. Sí, ¿verdad? ¿Será que yo siempre? Ya me estoy preocupando. Ya me estoy preocupando. Vamos a marcar los ojazos. Voy a marcar uno. Voy a voltear viceversa. Para que me quede encontrado el ojo. Espero no me quede uno más abajo ni uno más arriba. Recuerden que a los 40 toman su siguiente captura con la palabra secreta anime. Acá dejo el ojo. Me voy a traer mi pintura blanca. Y vámonos a pintar lo que va a ser su ojo. Ando buscando qué pincel. Ay, con este no quiero. Pero a ver qué tal. Dice, ya regresé. Es que tengo una burbuja. Ay. El tóxico. No, o sea, sí me traía ayer con mis datos. Andaba en la calle. Mira, me agarró en la calle mis Gisela. Y eso que publicó, pero no le pude decir a mi esposo. Ay, no voy. Porque para qué quieren. Y dijo, vamos a comprar. Va de cenar. Le estoy pintando mis ojitos. Sí, muy tóxico. Es que es celestino. Está celoso. Se pone celoso. Estoy pintando de blanco. Donde van a ser mis ojos. Uy, se puso. Ya empezó. Ya empezamos con el merketengue. Y ahorita vamos a regresar. Con el cuerpo. Dejo ahí. Voy a limpiar aquí. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No, dice que ahorita hay 29 visores. 28. Le puedes tomar palabra captura. Sí, a los que van. Sí, a los que van llegando. Pueden tomarle a la red. Muy buena. Sí, claro que sí. Muy buena observación, chicos. Sí, es cierto. Pueden tomarle captura. Estoy limpiando y acomodándome aquí. Voy a este. De una vez voy a ir pintando mi cabello para llevarlo a calor. Para que ya nada más me dedique a unir. Te vas a traer tu cúter y vas a hacerle medias lunas encontradas. Así como está tu cabello. ¿Ok? Lo vas a ralear todo para darle calor. Ah, dije que les iba a mostrar la imagen, ¿verdad? No la mostré ahorita. La mostramos. Espérenme, chicos. Es que estoy preocupada porque tengo que ir por mi nena. Y como no entraba, dice, ya sube más de 30. No tomas la otra palabra con la palabra cero. Ya le están dando indicaciones, chicas. Tense ahí al pendiente por si alguien preguntó. Muchas gracias por apoyar, Mina. Muchas gracias. Ahí está apoyando su compañerita Mina. Estoy raleando, estoy raleando. Recuerden que deben de ser encontradas las rayas. Se van a rayar de un lado. Ahora, viceversa, encontrado. Estas van a ser de los laterales. Y estas tres piezas van a ser de la parte de atrás de su cabello. Espero no me haga falta un cabello. Si no, ahorita se lo anexamos al molde. Cancelamos una hoja de molde que ya tiene mis gisela y la mandamos como es. Entonces, voy a bañarle. Voy a hacerle unos rayoncitos. Espérame, chicas. Voy a estrenarme este. Este de una de las chicas. Y que creen, es de aquí de Acapulco. Unos quises. Porque como tengo problemas con los ojitos. Y para que no tenga por su maraquero. Pues, dijo que me van a encantar. Yo creo en ella, ¿verdad? Que sí me van a encantar. Con unas crayolas. Dice, me perdí la primera. Puedes tomar la primera de los... Ahorita puedes tomar la primera de los 20 a los 29 con la palabra re hermosa. Ella lleva su color cabello así, pero le vamos a dar como un tono. Le voy a meter como un azul pastel. Recuerden que el difuminado es el que le da vida a sus... Esas son las crayolitas que me dijeron que son como tipo aceitadas. Su pelo es blanco, pero le estoy poniendo nada más. Sí, sí me gusta. Se siente algo suave. Y sí huele como aceitito. Nada más difuminen suave. Ya sea con pintura, algo suave o puede ser con gis. Para que no se vea tan simple el cabello. Estoy aquí nada más. Es leve la pasada. No se lo estoy dando fuerte porque no quiero que se vea azul. Quiero que nada más lleve unos detalles. De ahí. Dijo que iba a entrar a la transmisión, pero no... Sí, la verdad que sí. Mis respetos. No sufres tanto. Huele mucho como aceitito. Está como grasosito. De ahí. Pues sí, tenía razón, me gustaron. Oigan, a lo regalado. Ni que diga uno que no, ¿verdad? Esto. Caliéntate la carne, papi, si vas a comer. A comer. Me faltó ralear el copete, chicas. Ahorita les muestro. Estoy raleando, eh. Estoy raleando. No sé si ande por aquí la que metió estos crayones. Es de aquí mismo, de Acapulco. Y también, no ve que andaba sufriendo. Espero que pueda usar los pinceles. Ya. Es de aquí la chica de Acapulco. Por aquí he visto que hay casi malas seguidoras de Yanis donde aquí de Acapulco. Voy a matizar también. Este. El pelo. Ya, me lo voy a llevar a calor. Recuerden que yo lo pongo al frente y después volteo. Para darle brillo. Mis, es Acapulco. Ah, qué envidia. Ay, no. ¿Qué? No pude dormir. Desde las 3 de la mañana estoy despierta del calorón. Y me bañé el agua calientita. Para los que vienen de fuera. No, hombre. Una delicia. El agua caliente. Parece que le prendieron boiler. Qué rico. Pero yo la quiero fresca. Sí, es bonito. El coco sí. El coco. Eso luego me publican y me etiquetan ahí que me ven ahí con los cocos. Me encanta el coco. ¿Tú dónde eres, mina? Deje que me saque la lotería. Voy a ir a ver a mis Gisela allá. Vamos a irnos allá a Honduras, a Guatemala con mis Débora. Con mis Angélica, Puebla. Allá anduve en Puebla, pero no pasé. Ahí sí anduve. Dice. Ahora tengo pretexto para ir. Ah, claro. Claro, claro. Véngase. Véngase. Voy a trenzar. Vamos a trenzar. Yo me lo voy a agarrar. Ajá. Ajá. Ya me voy a callar un rato. Voy a trenzar. Ja, ja, ja. Listo Porque lleva una trenza Nuestro anime chicas Necesito Déjenme ver Para calcularle donde va a ir Si Más para acá arriba Ahí va la medida Ahí va la medida Como quien dice que le sobra como 2 centímetros Pero mejor que le sobren Y ustedes ya le cortan hermosas Ahí va la medida de la trenza Ay mi tripa Dios santo De verdad Ya empezó a quedarse Me queda mal esta tripa La tripa de mi panza Aquí tengo Vienen unas florecitas Las voy a llevar a calor Para termoformarla Voy a guardar Donde puse los quises Acá Espérame Dice Celia Buenas tardes Desde Argentina Bienvenida Celia Mira puedes llegar Y tomando captura Y tomando captura Con la palabra 0 Para los moldes Ayúdenme a difundir Hay que ir a más de 300 Yo siempre pido 500 ¿Verdad? Si hemos llegado a 500 En unas páginas Aquí si Hasta aquí han llegado Hasta mil compartidas No sé por qué Ahorita Hemos flojeado Muchas todas Pero cuando Yo inicié aquí En esta piste Cacel Hasta mil compartidas Chicas Voy a llevar a calor La dinámica Están poniendo la dinámica Me están apoyando Las chicas Gracias chicas Por estarme Aquí apoyando Para las que van llegando Llevé a calor Y hundí Con un palillo Para que me quede así ¿Ok? Y ahorita Nos vamos a ir Con la madera Del cuerpo Es que Estamos con Se debe de quedar Así Tu florecita Voy a dejar Que se hagan Más pequeñitas Esas Esas hojas Les voy a mostrar Para las que van llegando Voy a desconectar Voy a desconectar Ya mi pistola Con mi plancha Ya con ese Si agarra Migue Creo que vas a tener Que ir por tu hermana Esta es Ay Disculpen la teología Esta es Alguien me dijo Que se llama Emilia Es que yo la había visto Así Emilia Con el nombre Que me dijeron Y aparte decía Recero Por eso yo creí Que era Recero Esta es la que Estamos haciendo Nosotras La agarré Para ver Sus ojos Que se los van Ah son morados Son moraditos Voy a ponerle De una vez Lo morado Para que se vaya Si andamos El ojo El ojo Antes yo era de punteras Y yo dije No Esa clase No la veo Porque no No lo voy No lo voy a vender Y estás Que me preguntas Haces esto Y que me voy A buscar Y créanme Que después Me desesperaba Porque la artesana Tardaba para dar Su clase Y yo nada más Entraba y buscaba Y nada Y nada Estoy ya Pintando en color morado Voy a dejar aquí Para que Y así fue Y es bueno Aprender de todo Porque No le vamos a decir A los clientes No Ya Dejé Tantito enroscar Mi besa Voy a sacar Mis florecitas Es que lleva Una rosita Lleva Unas rositas Las voy a empatar Nada más Les voy a empatar Dos Y una mini Porque Ella lleva Así Los moldes De la florecita Ahí van Chicas Como que Lo acorrucan Lo acorrucan Así Para que Se vea Una rosita Así Abultadita Le vamos A meter Estas pequeñas Acá Adentro Que pasa Dice Recién Centro Recién Entro En vivo Y como Se llama El personaje Se llama Me comentaron Que se llama Emilia Yo la tengo Por res Cero Pero Una de las chicas Dice que se llama Emilia Y pues La vamos a dejar Como Emilia Pero la dinámica Es la palabra Red La palabra Red A los 20 Que ahorita La puedes tomar Y la siguiente A los 30 Visores Ya La palabra Cero Y la cuarta A los 40 Visores La palabra Anime Bueno Vámonos Ahora si Espero que ya Se haya secado Nuestras botitas Vamos a pegar Nuestras piernas Voy a traer Mi silicona Recuerden Que esta Es la parte De atrás Voy a ubicarla Mi raya Debe de quedar Por la parte De atrás Voy a pegar Déjenme tapar Porque Voy a hacer Mi otro corte Diagonal Ay chicas Quien me dice Cuanto tiempo Tengo Ya me tardé Platicando Creo Yo Aquí Ya se me andan Bajando los nervios Estaba nerviosa Estamos pegando Nuestras piernitas Tengo aquí Un poco De moradito Vamos a quitarlo Porque como voy a Trabajar con morado Con morado Con blanco No voy a mancharlo Trae un calzoncito Para que no se vean Ocho ninos Vamos Así veis Un calzoncito Vamos a pegar Primero la parte De atrás Vas a llevar Silicona Aquí Al borde Este Si vieron Vieron Donde aplique Silicona Ahí Te vas a traer Y Vas a pegar Vamos a pegar Así Déjeme Quitar Toda esta Telaraña Déjeme Fijar Bien Mi pierna Para que no Me quede Bailando Es que Este Silicón Como que Me queda Parece Como si Fuera El otro Aquí Le voy a cortar Un poquito Para meter Vamos a traer Aquí enfrente Donde está El rollito Las vueltas Ahí Si se ve Chicas Dígame Si se ve Y vas a pegar Así Luz Amar Bienvenida Hermosa Buenos días Si vieron Y Vamos a Jalarte Vamos a pegar En su pieza Le sobra Porque a veces El foamy Viene delgado Viene grueso Estamos pegando El calzoncillo El chonino Si se ve Ok Si dígame Si ven Donde le estoy Aplicando Silicona Es que no Tengo una Cámara Para Las telarañas Las telarañas Ponemos Ponemos Su calzon Chino Ahí va El calzon Chino Te vas A traer Unas perlitas Alguien Me puede Si Alguien Me puede Decir Cuanto Tiempo Llevamos Vas A traerte Dos perlitas Son Perlitas Huececitas A ustedes Ahí le Calculan De la medida Que sea Del chichero Y las vamos A poner Aquí Medio Centímetro Abajo Ok Medio Centímetro Abajo Ya pusieron La palabra Red Las que Van Llegando Quieren Sus Moldecitos Ahí Están Andale Y se me Movió La parte De Atrás Pero Ya Ni Modo No les Digo Que Rebeo Bien Esto Les Debe De Quedar Acá A mi Se Me Movi Yo Digo Que Las Piernas O No Se Me Quedo En Costado Pero Ustedes Traten Así Que Queden Bien Fijas Bien Fijas 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 Viene Su Cuellito Cuando Yo Les Pongo El Cuellito Niñas A veces Les pongo Un centímetro Porque Medio Centímetro Va Ay Este Pal Medio Centímetro Meto Y Medio Centímetro Dejo Afuera No Me Pongan El Centímetro Por Fuera Hermosas Vamos A enrollar Para Nuestra Cabecita Te Vas A Traer Un Palillo No Este Me Quedo Muy Chico Vamos A enrollar El Cuello ¿Por qué? Porque Quiero Firmeza Al momento De Jalar Vamos A Termoformar Las Pechugas ¿Alguien sabe Las Pechugas? Si ¿Verdad? Las Pechugas Espérenme Espérenme Porque Ya aquí Me Me llené De Silicona No No Tienes Esas Perlitas Perlitas Las Que No Tengan Las Perlitas Ay ¿Cómo La Haremos? Tienen De estas Medias Perlas Grandes Pueden ser Medias Perlas De veras Hay Hay Medias Perlas Grandes Espérenme Déjenme Pegar Lo De este Porque También Se puede Hacer Con Silicón Niña Espérenme Anteriormente Ya les Había Mostrado En Otra En Otro En Otro Lado Ahorita Les Muestro Para Las Que No Tengan Ese Tamaño De Perlas Espérenme Ya Pegué Mi Cuello Lo Vamos A Dejar Aquí Para Las Que No Tengan Las Perlas Vamos A Arrollar Supongamos Es Este Mi Cuerpo Gracias Para Las Que Van Compartiendo Andy Vas A Agarrar Tu Silicona Dos Disparos Vi Tres Disparos Presioné Tres Gotas Haces Una Pero Tienes Que Dejar Yo La Yo La Paré Pues No La Debes De Levantar La Debes De Tener Así Acostadita Pero Con El Rollo Grandecito Por Acá Tenía Un Rollo Pero Perdón Chicas Si Es Que Hay Que Aclarar Dudas Así 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 Me Gusta Que Me Pregunten Las Dudas Chicas Ese Es Nuestro Rollito Vamos Vamos De Tres Tres Me Queda Mi Perlita Ya Vieron Tiene Que Dejar Y De Ahí Haces Lo Mismo Con La Otra Dejas Como Medio Centímetro De Separación Uno Dos Tres Disparos Es Que Se Me Pegó Hoy Hoy No Esta Ya La Cajete Espéreme 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 Vamos De Nuez Hacemos La Otra Esta Pistola Esta Media Rara Mi Tercer Disparo Tienes Que Hacerlo Con Cuidado Y Mucha Paciencia Y Ya Tienes Tus Dos Ok Por Enseñarla Se Colgó Pero Primero Tienes Que Esperar Que Este Una Y Después Hacen La Otra Si Luzma O No Se Que Me Pregunto Pueden Hacerla Con Silicona Ya se Le Regó Ahí El Chichero Ya Y Todavía Estaba Tibia Esta Voy Voy a Dejarla Se Le Cayó Como Que Cuando Ya Está La Mita No Quiere Ya Mi Pistola Voy a Atravesarle Esto Para Que Quede Así Lo Voy a Poner Por Acá Para Para Se Ocupe Voy A Retirar Tengo Mere Que Tenga Aquí Bueno Este Es Mi Cuellito Vamos A Pegar El Cuellito Chicas Porque Voy A Termoforma Y Voy A Jalar Las Caritas Vamos A Ponerle Silicón Alguien Me Puede Decir Cuanto Tiempo Llevamos Mira Este No Pega Lo Voy Tener Que Hacer Con El El Otro Pegamento Estoy Pegando Mi Cuello Se Me Botó Estoy Pegando Mi Cuello Ya Pegué Mi Cuello Ok Una Hora Una Hora Ay Dios Santo Dios Mío Ya Me Tardé Le Voy A Poner De Este Pegamento Porque No Veo No Veo Que Se Acople O Se Acopla O Se Acopla Una Hora Un Minuto Gracias 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 Si Apúrenme Porque Si No Veo La Hora No Hombre Me Tardo Yo En Serio Me Cuelvo No Me Quiero Colgar Nos Vamos A Traer Foaming Color Piel Nombre Espere 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 Porque Nomás Se Quede Vamos a Termoformar Voy a Prender Mi Planchita No No Oye No se oye ruido Del Ventilador Porque Creo Que La Última Transmisión Del Búho Hacía Mucho Ruido Pero Por El Refrigerador Y No Me Dijeron Si Vamos A Termoformar Estoy Llevando A Calor Aunque No Calienta Muy Bien A Ver Si Se Acomodan Las Imperfecciones En Mis Manos No Se Ya Le Falta Filo A Ver Si Se Acomodan Ahorita Con El Calor Las Voy A Llevar A Calor Las Manitas Mientras Vamos A Pintar Esta Pieza Hola Yafet Anthony Bienvenido Bienvenido Eres Hombre O eres Mujer Hombre Creo Yafet No Porque Es Un Hombre De Hombre Corrígeme Por Favor Ay Para Los Que Van Llegando Este Es El Personaje Que Vamos A Realizar Ok Es Un Anime Se Borró Voy A Pintar Lo Que Es La Orilla Del Vestidito Mientras En Otra Sendo Lo Más Para Que Se Vaya Secando Vamos 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 Jalar Fuerte Fuerte Para Marcar Lo Que Va A Ser Su Cuello Ok Ya se Me Fue Ok Las Manos Ya se Me Estaban Cociendo Demás Ya me Quedaron Las Manos Como Las De Merlina Estoy Jalando Para Formar El Cuello Dice Me Llamo Jenny Ah Ok Jenny Ok Ok Si es Que Digo No La Vaya A Regar Y Van Si Bueno Por Eso Por Por Eso Dije Corrígeme Ay Bienvenida Jenny Si Ahí Te Tengo Agregada En Inbox Creo Jenny A Ti Me Acuerdo Te Tengo Por Ahí Agregada En Mi Inbox Bueno Ahí Están Las Dinámicas Jenny Para Las Que Van Llegando Este De 20 A 29 La Palabra Red Debe De Traer La Palabra Vivo Distribuidor De Contenido Y La Palabra Secreta Tomas Tu Captura Vieron Tienen Que Jalar Bien Esto Para Que Quede La Marca Del Cuellito Ok No Importa Que Se Suba No Importa No Importa Porque Va A Ir Cubierto Esto Ahorita No Nos Interesa Pero Lo Voy A Pegar De Acá Me Faltó Este Pedazo Retirar Voy A Pegar El Lado Contrario Ahí Están Compartiendo La Información Chicas Ayúdenme A Compartir A Ver Si Llegamos Habíamos Dicho Que Más De 300 Verdad Si Podemos Llegar A 500 Mucho Que Mejor Si Se Puede Nos Falta La Mera Buena La Captura De Los 40 Subimos Bajamos Subimos Bajamos Subimos Bajamos Van a Hacer Que Me De Azúcar Chicas Suben Y Bajan Suben Y Bajan Estoy Ajustando Lo Que Es El Cuello Ahorita Quito El Excedente Ando Ajustando Mi Cuellito Vamos Vamos A Retirar Las Cositas Dice Uts Me Fue La X La X De Que No Se De Que Luz Amar No Pasa Nada Así Suele Mi Teléfono Esté Estrellado Y Luego Se Me Van A Que Nunca Se Me Vayan Caritas Enojadas Si No Me Van A Expulsar De Donde Estoy De Los Grupos Así Les Debe De Quedar Su Cuerpo Niñas Vamos A Empezar A Pegar La Faldita Vienen Unas Piezas Así Andele Ya Le mandé La Foto A Mi Si No Le Puse Cuántas Piezas Eran Vamos A Empezar De Atrás Hacia Adelante Porque No Le Podemos Poner El Corsero Hasta Que Ya Lleve La Faldita Voy Ir Pegando Intercaladas Ella Lleva Una Faldita Chiquita Coquetona Casi Va Ser A La Orilla Del Calzón Voy Poniendo Silicona Y Voy Poniendo Encimada Chicas Como Que Estableada Vayan Encimando Ya Les Traje Pintadas Para Ir Avanzando Según Que Eso Luego Quita Tiempo De Que No Se Me Se Se Ya Vieron Que Paso Con El Zapato Vamos Ir Pegando Encimada Ok Una Cosita Nada Tomo De Mi Misma Silicona Y Nada Más Le Encimo Para Que No Me Queme El Dedo Así Ok Así Nos Debe De Ir Quedando No Las Capturas Ya Son De La Veinte A Veintinueve Primera Captura Ahorita Ya Las Publicaron Ahí Este Una De Las Compañeritas No Vi Quien Publicó Ahí Viene Con Que Palabra Mágica Debes De Tener Este Distribuidor De Contenido La Palabra Vivo Y La Palabra Mágica Voy Empatando Voy Aplicando Silicona Agarro Poquita Para Pegar Encimada De Una Esquinita Nada Más Una Esquinita Chicas No Mucha Vuelvo A Agarrar Y Esa Misma La Pongo Ok Porque Ella lleva Así su Paldita Y A Los Cuarenta Debe Ser Una Palabra La Palabra Anime Pero A Los Cuarenta Yo Yo Que No Me Quiero Demorar Y Siempre Termino Demorando Ahí Está Aquí Se me Levantó Y No Se Me Debe De Levantar Porque Es El Frente Y Se Levanta Pegando Toda La Basurilla Este Es El Corset Pero Lleva Una Tirita De Esta El Corset Se La Vamos A Pegar Su Eli Ahí Está Publicando Su Eli La Dinámica Van A Cortar Una Tirita Recuerden Vamos A Estar Ocupando Esta Y La Vamos A Poner Al Contorno Ok Se La Vamos A Pegar Al Contorno De Nuestra De Nuestra De Nuestra Nuestro Corset Esta Fue Mi Idea Para No Estar Trazando Mucho Permítanme Chicas Déjenme Abrir La Puerta Aguanteme Tantito Porque Llegaron Espérenme Mientras Así Les dejo Así Estoy pegando Por la Porta Atrás Vieron Porque Porque Ella Lleva Así En Su Corset Vamos A Cortar El Excedente Corto El Excedente Voy A Llevar A Calor Para Pegarla Me 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 Voy A A A A A Para Que Vean Voy A Llevar A Calor Nada Más Esta Parte Nada Más Esa Parte Donde Están Donde Van A Ir Su Pecho No Se Que Tire Lo Traemos Y Lo Ubicamos Se Me Le Despego Por El Calor Así Ok Listo Ya Se Armó Ya Se Armó Se Ve Eh A 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 Vamos a sellar Por la Parte De Atrás Primero Un Lado Te Vienes Acá La Parte De Atrás Y Sellas Sellas Les Va A Sobrar Mejor Que Le Sobre A Que Les Falte Por Su Resol De Su Fome Presionas Esto Si Debe De Quedar Porque Así Va El Modelo Es Que No Quise Cortarle Los Gajos Dije No Que Ya Vaya Unido Al Mismo Corset Retira Su Excedente Ay Corté Un Poquito Estoy Agarrando Con Mi Mano Te Traes Otra Vez Tu Pistola De Silicor Y Aquí Para Que Para Que Se Ok Por La Parte De Atrás De De Quedar Así Ay Pues Lo Estoy Haciendo Aquí Con Ustedes Chicas Como Yo De Ahí Nene Voy a pegar Mi parte De Atrás Espéreme 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 Es que Amile Ya Amile Yo que No me Quería Hacer Más De La Hora Y Media Ahí Está Lleva Una Pieza Chicas Que Es De Su Blusita Por Aquí La Traía Esta Pieza Ya Van A Ver Ustedes Esta Pieza Así Como En Pico Ahí Está Marcada Dice Pecho Es Como La Pechera Es Que Corté Otra Doble Pero No Sé Donde La Dejé Voy Voy a Cortar Esta Supongamos Esta Es La Pechera Ahí Viene Como Un Corte De Zit Zat Viene Como Un Corte De Zit Zat Chicas Viene Así Como Un Corte Ya Viene Marcado En El Dibujo Ustedes Lo Van Para Más Fácil Viene Un Corte Viene Una Marca Así Pero Yo Lo Marqué Con El Cúter Yo Fui Cortando Fui Siguiendo La Rayita Fui Siguiendo La Rayita Fui Siguiendo La Rayita Hice Un Cúter Pero Pueden Hacerlo Igual Que Yo Como Zit Zat Ok Lo Que Hice Fue Pegarle En Frente Ya Viene El Se Debe Deber Nada Más Así Un Poquito La Onda Y Acá En El Zit Zat Ustedes Van A Pintar De Color Morado Así Como Yo Ya Pinté La Avancé Para Que No Me Comiera El Tiempo Vamos A Meterla Por El Cuello Porque Ella Lleva Así Como Ese Ese Toque Pues De La Pechera Ella Lo Lleva Así Aquí Ok Ah Si Si Yo Si Era Mi Esposo Si Era Mi Esposo Si Es Que Llegó Si Era El Tenemos Nuestras Manitas Ya Tenemos Las Manitas Vamos A Cortarla En Diagonal Pero Tenemos Que Verificar Que Estén Emparejadas Ya Está Emparejada Por La Parte De Abajo Corto Diagonal La Parte De Arriba Y Voy A Pegar Que Es Lo Que No Tienes Este Rosa Cuál Lo Es Que Es Lo Que No Tienes Rosita A A A Dime Tienes Que Compartir El Live De Manera Pública En Tu Muro Y De Ahí Te Sale El Distribuidor Ah El Muñequito Si Es Que Debes De Compartirlo Es Que En Tales Compartidas Tantas Compartidas Ya Te Sale Estoy Estoy Pegando Mi Bracito De De Un Lado Y Ahorita Voy Del Otro Lado Hasta Ahorita No Están Quedando Las Medidas Chicas No Ha Habido Corrección De Medidas Es Que Voy Viendo La Imagen Y Fui Sacando Medidas Estoy Pegando Lo Que Son Mis Manos Ahorita Le Pintamos Porque Ella Lleva Pintado El Frente Si No Voy A Dejeme Quitarle Toda Esta Telaraña De Es Lo Que No Me Gusta Y Como Está Muy Espeso Mi Pegamento Al Otro También No Ay Ni Me Di Cuenta Que Se Me Cayo Lo Voy A Tener Que Fijar Lo Voy A Fijar Tantito Con Silicona Nada Más De Enfrente Para Que No Se Me Mueva Y Por Atrás Estoy Fijando Lo De Mi Corse Se Me Se Me Quedaron Parados Los Comentarios Ahorita Les Debe De Quedar Así Eh Uy Saco Los Ojos Se Me Fueron Comentarios Dice Tiene Que Compartir El Life Gracias Uley Alguien Me Dijo Que No Tenía Pero No Entendí Que No Tenía O No Tenía El Distribuidor De Contenido A Eso Se Referían Del Distribuidor De Contenido Ahorita Le Hacemos Los Detalles De Pintura Vámonos Con La Carita Para Que Se Nos Vaya Pintando En Lo Que Se Vaya Acercando En Lo Que Termino De Ponerle Los Detalles De La Manga A Ver Si Me Agarra Déjeme Probar Me Queda Muy Dureso Estoy Probando Chicas Ya Me Regalaron Andy Ya Ves Ya Me Regalaron Una Chica De Aquí De Acapulquito Me Quedo Con Este Vamos A Hacerle El Delineado Yo Compartí Y No Tengo El Distribuidor De Contenido América Híjoles América Ahorita No Te Preocupes América Déjeme Verle Necesito Ver Cómo Va El Delineado Ya Voy A Apagar Este Porque No Lo Voy A Ocupar La Plancha Ya Tengo Termoformado Todo Ya Cuídeme Niñas Eso es lo malo De no tener rápido A la vista Del proyecto Es negro Hacia arriba Y hacia abajo Ok Si Ya Cuántos Ya bajamos Chicas Ya bajamos No se vayan No se vayan Quédense Chicas Estoy Delineando Recuerden Que acá Arriba Es más Hueso Ay No puedo Usar Se Me Cuatropea Vemos Voy Haciendo Las Pestañas Tengo Medio Borrosón Ya Tenemos Uno Dice Rosalinda Peña Hola Buenas Tardes Bendiciones Ay Hola Rosalinda Bienvenida Hermosa Gracias Por las Bendiciones Mi vida Muchas Gracias Muchas Gracias Estoy Pintando Los Hojazos Tapativos Recuerden Que va Más Cueso En la Parte De Arriba Lleva Unas Pestañas Chicas Ella Ok Dice Mis Si es que no les aparece el distribuidor de contenido le pide una captura del grupo de personas con quienes hayan compartido es sugerencia Pero es que si no van a no se les va a saturar mucho no sé si anda por aquí mis Gisela si es que a muchos si les aparece a muchos no en eso si tienen así por razón No 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 se me estresen le voy a hacer una rayita negra al contorno del ojo de ambos lados Si es buena sugerencia pero van a estar ahí tome tome muchas capturas Ay ya manché para abajo Pinten con cuidadito este su carita Voy a retirar Este ya se me secó Para retirar Queda mancha aquí Bueno ahorita le limpiamos Que se seque bien Buenas tardes saludos desde Perú Liliana bienvenida hermosa Bienvenida Ella lleva unas manguitas Estamos haciendo este un anime Se llama Emilia Ya me corrigieron Ya me corrigieron Es que creo que la pegué mal Lleva este así Van a pegar este así su manguita Pero para ello lleva en la muñeca así el holán Ando mirando para no dejarlas ahí en visto chicas Voy a pegar otra vez mi tirita ondeada color moradito Porque lleva como un holán Con mucho cuidado Voy a aplicarle mejor a mi holán Tantita silicona Ya me tardé Ya me tardé Ya me tardé No me gusta tardarme Eso lo de la tardada es inevitable Ya ve Todo el contorno de su manita Van a pegarle ustedes su holán Uy Ando quitándole aquí todo Me voy del otro lado Para lo mismo Ahí están publicando chicas la dinámica Si van entendiendo Hay alguna duda Con confianza niñas Con confianza Le estoy pegando mi otra ondita de holán Porque lleva salida una manguita de holanes En color moradito Así tenemos Ahorita le pintamos Ya lleva aquí lo que va a hacer su manguita De ella así Voy a aplicarle silicona En medio Parecen bigotes Pero no son bigotes chicas Nos tiene que sobrar un pedacito del brazo Ok Yo ya pinté las puntas para ir avanzando Ya las traía pintadas Vamos a pegar con silicona Vamos a pegar con silicona Porque es una manga Ahorita le muestro Así les debe de quedar Lo curviado debe de ir hacia afuera Ok chicas La curva nos debe de quedar hacia afuera Doblo la mitad Para llevar silicona al centro Y pueda fijar mi brazo Espero que les guste el proyecto Niñas Es una tonterita Anime Voy a sellar Ahora Mi parte por dentro Estamos sellando Estamos sellando No olviden dejarnos una reacción Chicas De todas las que estuvieron Casi llegamos a 40 Luego dejan como Bien poquitas Así nos tiene que quedar Lleva un piquito Ella arriba Moradito Se lo vamos a pintar De una vez Para que nos vayamos Con la cabecita ¿Alguna duda Está ahí? Lleva un triángulo Nenas Vamos a pintarle un triángulo Lleva un triángulo Arriba Ahorita le hacemos Los detalles del vestido Para no Como la vamos a estar manipulando Ok Si se ve Si se ve Si se ve Verdad Es de morado y blanco Morado y blanco Lleva aquí algo verde En su Cuello Según dije Para no andar manipulando Lleva un triángulo verde Por aquí yo tenía algo verde De verdad tenía un foamy verde Aquí está Un pedacito Lleva como un rombo Vamos Ese Pues se lo pueden hacer Ustedes chicas Como un cuadrito Pequeñito Lo vamos Ninguna Ok mina Gracias Y lo vamos a pegar ahí En el centro Un triángulo Un cuadradito Y ya nada más Lo voltean Para que parezca Rombito Es algo Mini 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 Espérenme chicas Porque está Muy Mini Mini Todavía falta el detalle De la pintura De aquí Nada más que como Voy a manipular Ay No me digas que ya lo regué Tantito De arriba Si Alguien vio mis toallitas Alguien vio mis toallitas Es que la agarrita Ya está Voy a hacer ruido Chicas Ni modo Porque no me quiero demorar Se me está acabando En secar esto Estoy limpiando Donde Donde se me manchó Nos faltó ponerle La ceja Chicas Lleva una ceja Va a quedar Muy gruesa Me han robado No Es que no se pueden De la deje No 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 Pura niñas Honradas Tengo aquí Y niños Ay me salí de cama Morado Porque pues lleva Así su tono Morado De sus ojos Voy a traerme Me voy a traer Ahora si Este Como les diré La maquinita La escandalosa Pero quiero ver Que detalles Llevan el ojo Ya Ya para montarle Lo que es el cabello Son el morado Más fuerte El morado Más fuerte Y ya Lleva unas Ceñitas Negras Abajo Un morado Más fuerte A ver si se puede Con este Ahora no está Muy seco De que no lo uso Ahora si me hace El que pinturas Porque ese día Andaba poniendo Con pinturas Y si tenía Vas a poner Un morado Más claro Para el fondo Y Unas medias Ay pero no se ve Mejor que tal Si le ponemos El No me gusta Con esas rayas Como que no se Distingue Muy bien Pero ahí está Es que lleva Como dos rayas Así Encontradas Y el punto De luz Ay ya lo iba A poner en la tapa Ya lo iba A cajetear Voy a traerme Ahora si En la escandalosa Se van a tener Que tapar Los oídos Tantito Niñas Oigan Y la boca No le di boca Ah su boca Es rosita Nada más Una rayita leve Yo digo Ay no tiene boca Niñas Dígame Vamos a dejar Ahí a medias Este es Morado Ya le voy a poner El pelo Dígame Que hora Tengo Chicas No me quiero Estar Demorando Demorando Esta rosa No me late Muy bien Se ve muy fuerte Vamos a cambiar El rosa Nos quedamos Nos estamos En 25 Gracias a las 25 Que aquí están Todavía Chicas Muchas gracias Lleva una rayita Nada más Ella así Pero yo se la voy a bajar Yo se la voy a hacer así Porque lleva Una rayita Nada más Ella Y le vamos a hacer Tres rayitas Diagonales Como que son Sus mejillas Del mismo tono Así Ok Ya Vamos a poner La escandalosa Ya para Ya armarle Su cabello Y todo Y hacerle El delineado Que lleva De De la pintura Nada más Déjeme Montarla aquí Ah Me iba a traer Un palillo Para pincharle 1.33 Y ya nos Tardamos Muchísimo Yo dije Que este año Debo de cambiar Mi Mi método De Tardanza Lo debo de mejorar Así Vámonos Con la ruidora No la he probado Eh O si la probé No sé Si ya la probé Vamos a ver Que tal funciona Ya pensé Los oídos Este estoy secándole A ver Déjeme ver Si ya Ya Porque si Siempre la ando Cajeteando Niñas Vámonos Entonces Como iba Primero De acá Cabello Y vamos a pegar El de acá Atrás Y encima De este Ok Vamos a empezar Con la parte De atrás Dice Los ojitos Lindos Pues así Vienen Mira Vienen como Unas rayas Vienen Diferente Diseño Pero Si ustedes Quieren hacerlo Al gusto Que ustedes Quieran Chicas Ustedes Pónganle Su toque Suyo Yo siento Que se ve Mejor Con el morado En forma redonda Más fuerte Verdad Pero pues Lo puse Como viene La imagen El primer cabello Es este Largo El de acá Atrás Es el que Vamos a pegar Ok Niñas Si Si porque Voy a andar Manipulando Y Voy a hacer Un desastre Con la cara Vienen Dos lados Donde dice La pieza Dos piezas Marca esta pieza Dos piezas La van a partir A la mitad Ustedes Y van a poner Uno de cada A mi Si Como A mi Sin pinceles A cada rato Soy solo yo Ah como Pincelea A mi Ah Aquí se te pincelea Cada rato No entendí Mayra Esta dice Dos piezas La parten Ustedes A la mitad Y ponen Una de cada lado Ok Voy a poner Una de cada lado Para hacerle La simulación De su cabello Vamos a poner Hasta la mitad De silicona Sobre las orillas Y al frente Voy a A fijar Estoy fijando Disculpen Chica Es que Apenas se me van Bajando los nervios Voy a irme En mi otro Extremo No es que hoy Fue mi día Loco Me tocó Ir a la escuela Y la maestra Me cita Y la señorita Tenía junta Y yo dije Ay la clase Así que ahí me Vengo corriendo Y me dijo Que me quedara Me Digo ay Ya La atendí Un ratito Y le dije Que me dispensara Que me tenía Que retirar Que más a ratito Lo voy a la salida Y ya va a cerrar La salida Y ya va a ser pues Así les debe de quedar De la parte de atrás Sus laterales Vienen Estos laterales Son así encontrados Van hacia un costado La curva va Hacia De este lado Fíjense Que su curva Debe de ir así Hacia cada lado No la vayan a poner La curva Hacia adentro La curva Va hacia afuera Ando viendo Si me andan Comentando algo Chicas Si les está Gustando la clase Están aburridas Dígame niñas Ellos de por sí Soy calladita Casi no se me da Mucho de hablar Me pongo nerviosa Ese lleva Más corto Ando mirando Pongo la otra No ya me reventé Las dos horas Creo Ya me reventé Hoy nomás Del otro lado Igual Porque lleva Así como Copetito Dice Ay aquí anda Mis Gisela Anime Anime Ya llegamos A los 40 Niñas Anime A los 40 Todavía no llegamos A los 40 Ya casi Vamos a llegar Aquí está Su flequillo Van a poner Aquí su flequillo Ok Vamos a aplicar Silicona Todo el contorno Déjenmela Porque no le vaya A quedar El pelo Chueco Porque medio Veo más Para allá Que para acá Así les debe De ir quedando Y así les debe De ir quedando Por la parte De atrás Recuerden Que anime Es de los 31 A los 40 Niñas Recuerden Que al inicio Hicimos una Trenza Pues vamos A hacerle Su trencita Vamos a colocar Su trencita Niñas Su flor Va Déjenme ver De que lado Va la flor Me tocó Hacerla Otra vez Con ustedes La flor Va de este Ajá Va de este Lado Del lado Derecho Van a pegar La curva Ok Niñas Del lado Derecho Van a pegar La curva De la trenza Déjenme Acomodarle Para que no se vea Muy 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 Así Anime A los 40 Niños ¿Eh? ¿Cuántos llevan? Son 34 Acuérdense Que es a los 40 A mí me sale 34 Vistas Tienen que pegarle Acá su Su Trencita Vamos a ir pegando La trencita Creo que todavía Le vamos a cortar Si Vamos a cortar Porque nos sobró Voy a cortar la trenza Dice La palabra anime Se pone cuando Tenemos 40 Visores Si Si a los 40 Se toma la palabra La palabra anime Corté Porque me salió Larga La trenza Recuerden Que tenemos Una florecita Pero primero Vamos a hacer El moñito Tengo aquí Una tirita De 2 milímetros 3 milímetros Y vamos a hacer Un moñito Vamos a hacer Un moñito Voy a aplicar Tantito Silicona Y La voy a traer Hacia el frente Y La voy a pasar Hacia atrás Pero Cruzándola Para hacer Mi moñito Espéreme A ver si no me quemo Porque lleva Un moñito Ella Lleva la rosita Y lleva un moñito Ahorita la hacemos Ya nada más El detalle De pintura Que lleva Al frente Del vestido Voy a colocar El moñito Aquí lleva El moñito Ahorita que me estoy Recuerden Que hicimos Una florecilla Porque su florecilla Es blanca Una rosa Ahí viene La vas a pegar Espéreme Porque no quiero Que se vea Esa silicona La van a pegar La van a pegar Así Del otro lado Lleva como Una Una flor En cuatro Ay ya me Ya me llené De Espéreme Vamos a ponerle Las manos Y no se nos va a olvidar Chicas Que dice Andy Que bonito Gracias mi Andy Gracias Que bueno Que le está gustando Siempre digo Que lo voy a traer Y siempre me toca Hacerlo aquí Con ustedes Disculpen Que los traiga Aquí sufriendo Realizando Y sacando Todos los moldes Que ya están Son las medidas Lo de buenas Que si Nada más La trenza Eso si Le tienes que cortar Pero mejor Cortarle Ay no me digas Que la Que creen No Tenemos forma Mal una mano En lo que estamos Pintando Y detallando Lo demás Voy a hacer La otra mano Tengo una Con las manos Para arriba Los dedos Para arriba Me equivoqué La termoformé Mal Chicas Pero suele suceder Me voy a traer Aquí traje Dije No si me sale Y no me quedan Las mangas Aquí traje Ya para no andar Cortando El corcel Digo aquí le corto Pero miren Nos quedó Ahorita le Acá corté Otro corcel Yo dije No para comer Tu tiempo Pero si nos quedó Lleva como una flor Espéreme Déjeme dibujarla Que dice Está bien hermosa Gracias Gracias Es que bueno Que les gustó Toda de blanco Así es la anime Creo que lo hubiera Escogido de color rosa El pelo azul Pero Dije Hay que hacer Una diferente Algo que no hayan Hecho las demás No me gusta No me gusta ser tan repetitiva Chicas Me gusta La variedad De ahí A mi me encantan Los animes Verdad Y pues a mi se me venden Las que hago Se me venden De ahí Estoy cortando Una flor Esta ya va No se Por ahí la tenia Pero no se Donde quedo Por ahí quedo Una si Lleva Pintado Pero se lo voy a poner Mejor Déjeme ver Si Dice Que dice No se vayan No se vayan 36 Faltan 4 visores 40 Palabras anime Para los moldes Chicos Ya saben La dinámica Voy a agarrar El delineador El pincel Bueno con este Para pintarle Ahorita corto Mi manita Lleva una rayita En el centro Ok Ya me están Marcando Alguna mamá Ya ves Hijo Porfa Adelántate Ahorita yo voy Ya me marcó La mamá De Ya No aquí afuera En la puerta Así es Ay Si se ve Chicas Si verdad Así lleva su rayita Que dicen Que me pide Ustedes fans De los Si de los Doramas También Voy a hacer Mis animes De doramas No me voy A quedar Con las ganas No se Quien vio Los F4 Me pidieron A Dylan Y a Darren Esos dos Tengo de pedidos Los voy a hacer Voy a matizarle Cinturas Puedenme chicas No puedo contestarle Ya me tardé Voy a matizarle Para que no se vea Media rara No tengo moradito De pintura Tengo azulito Pero si ustedes Tienen moradito Mejor Voy a matizarle Estoy matizando Con azul Ah pues Con azul Matizamos El cabello Verdad Para que no se viera Estoy haciéndole Unos pequeños Destellos Igual A las orillas Ya ni las estoy Leyendo Ahorita las veo Acuérdense Que el difuminado Es el que le da El toque Que hubo a las cosas Los proyectos Para que no se vean Simples Ya Yo le puse Es así todo De blanco Ahora vamos a hacerle El detalle De morado Pintado Que lleva al frente Y fuga Niñas Porque ya me andan Hablando las mamás Acá No Mejor con ese Con el Con el punzón A ver Sigo compartiendo Si Gracias chicas Lleva Un Pintado Ella lleva aquí Acuérdense Que lleva morado Voy a pintar Como su corset Es que le hago Mi desastre Dije Lo voy a dejar Al final Ahorita las leo Anime Ya llegamos A los 40 O no Porque nada más Vi que pusieron Anime Recuerden que es A los 40 A los 40 Ya 5 más Chicas Ya estamos terminando Que se acerquen Las demás Que se acerquen Las demás Y llegamos Vamos 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 chicas Estoy pintando Todo el contorno Es que no me acuerdo Donde puse Solo 37 Me salen 33 No se Pues a las que les salga Ahí sus 40 Ahí rápido Estoy pintando El borde Debe de ser Todo el borde Déjenme ver La tablet Espéreme Porque no la quiero Regar Ay Me faltó Unas onditas Mini Llevo unos cuadritos Se acuerdan Nos faltó Unas onditas Mini Entonces se las ponemos No me acordaba De esas onditas Digo La veo raro En lo blanco Así De aquí va cerrado Dice Ya se fueron Ya se fueron No se vayan Chicas No se vayan Es que piensan Que ya era anime Ya se me fueron Todavía no Llegamos ni a los 40 Espéreme Vamos a cortar Una tirita Mini Mini Delgadita ¿Dónde está mi Fomi? Aquí está Tengo aquí Mi madre Que tenga De mis De mis toallitas Es esto Voy a tapar Esto Dice Está quedando Sí Gracias 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 a ustedes La verdad Porque ustedes Me motivan No se me vayan Porque me desmotivo Tengo que ir Ya me están Presionando De la escuela Ya me quieren Ahorita le contesto A la mamá De la niña Estoy cortando Una tirita Creo que ya se me partió Es que lleva Una tirita Una mini Ustedes la cortan Chiquitita La dinámica Ahí está La dinámica Una mini Mini La voy a Restirar Un poquito Voy a pegarle Con tantito Silicona Y hace como El hombre Mosca Ya no veo Ya no veo Muy bien Niñas Déjenme cortarle Esa ustedes Se la ponen Al tanteo Son como Tres milímetros Delgadita Cortenla Con la de onditas Y si la pueden Hacer pintada Mejor Lleva una Déjame ver Porque ya me tardé Lleva una No, no Es más Era al revés No, espéreme Está mal Estaba mal Chicas Ahí no va Déjenme ver Mi guión Mi guión Me dice Que aquí Hasta Al final Gracias Raquel Muchas gracias Estoy viendo Donde va colocado Va de acá A acá Ya se me apagó Es al revés Es de De la esquina Pequeña Hacia A acá Ahorita La quité Porque no iba Ahí Déjenme cortarle Y ahorita Se la muestro Disculpe Que no me la acerque Es el único equipo Que tengo Algo se cayó Uy Pégate Van a colocar Una así Y la otra Pequeñita Al revés Aquí hay una Pequeñita Así Sí Sí Nos va a cuadrar Yo todavía Se me ocurre Hacerla Con muchos Detalles Caramba La vida Tan buena De los ojos Listo Chicas Al fin Al fin Sí se pudo Niñas Voy a quitar Voy a quitar Mis huesas Todo el mere Que tenga Ay la mano No me dicen Puse a tremor Formar La mano Según yo ¿Dónde dejé La perforadora De la mano Acá está Te abro Tres llaves Tres tijeras Ya le ves Seguramente Va a abrir Con tijeras Voy Ya se fue La mamá De Regina Ah No estoy Llamas Ni modo Me tocó De la paradera Se fue La mamá De Regina Monza Sí ¿Eh? Sí Te vio Que te fue Trae tu hermano Voy a llevar A calor Así Estoy viendo Cómo colocarla Porque me equivoqué La tremor Fue mal Gracias Mariana Gracias Ya cuántos Quedamos Treinta y tres ¿Verdad? Treinta y tres Ay niñas Cuántas compartidas Nos llegamos A la meta Estoy Tremorformando La otra mano ¿Eh? Porque Me equivoqué Recuerden que deben De ir los dos pulgares Al frente Yo la puse al revés La puse así 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 Usted me entiende No sé Qué estaba pensando Yo Ven aquí Aquí está mi proyecto Anime Pues ya en el grupo La página Hacemos las demás Las otras dos Aquí está chicas Gracias por acompañarme Tomen la última captura Por favor Tengo treinta y cuatro Vistas Trescientos veintidós Oh my god Sí Trescientos Gracias Así les debe De quedar Un costado Así se ve Por la parte De atrás Porque así está Así de un lateral Acuérdense que le tienen No se ve el difuminado Pero ahí vamos Ya tomen su captura Por favor Con palabra anime Estamos treinta y cuatro Personas Treinta y cinco Treinta y cinco Personas Ya bajamos A treinta y cuatro Anime ¿Ya? Gracias Gracias a todos Los que estuvieron Desde principio a final Muchísimas gracias Quien me la comparte Mi grupo Les voy a regalar Los moldes En tono azul De la otra Y en rosa Las voy a publicar Para que vean Como Como son Los siguientes personajes Que los vamos a hacer Gracias por estar Aquí acompañando Las seguimos El día Las esperamos El día de mañana Con los siguientes Maratones De las demás compañeras Captura Gracias Trinleo Muchísimas gracias A los que estuvieron Desde el principio Hasta fin Me hubiera gustado Hubieran quedado Los cuarenta Pero estamos Treinta y cinco Dígame Quien más me faltó Porque luego me dicen No la tomé Con mis Gisela Con mis Gisela Celaya Por favor Le mandan las capturas Son tres capturas Esta última La última quedó así Con la puntera Y la palabra Anime Ok Ya entonces Todos ya la alcanzaron A tomar A mis Gisela No sé si se la están Mandando por Whatsapp O por vía Inbox Ahorita yo le mando Mensaje a ella Y que ella Les dé las indicaciones Aquí en una publicación Gracias Jenny Evelyn No tengo El primer Captura No te preocupes Las que no tengan Las que tengan Las dos Ahorita ya hablo Con mis Gisela No se preocupen Gracias por acompañarme Esos corazones También pónganos ahí En el like del video Chicas Gracias a ti hermosa Mis Débora Muchas gracias Me pierdo sus clases Va a ver Facebook me tiene restringida Yo digo Natalia Gracias a todas Gracias a todas Por estar aquí Bye bye Chicas Si A todas Ustedes Gracias mi Gisela Por la invitación Nos vemos pronto Chicas Gracias a ti hermoso Gracias a ti hermoso Gracias a ti hermoso